Miren cámara que mi corazón pertenece a Miguel Galeano. ¡Oh! ¡Tirada! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sigamos escuchando. Yo no sé cómo aplaudir, cómo... No me esperaba esa... Discúlpeme, me tengo que ir. Sí, sí, obligadamente para allá. No, no. Ven y séguime, séguime, séguime. A ver qué dice Miguel Galeano. Lo voy a dejar para allá, que los saluda así nomás a las disparadas a usted. Me parece bueno, blanquea a Dybala y Oriana, blanquea a la familia de Macri. ¿Cómo no van a blanquear también? ¿Qué es esto? Miguel Galeano, buenas, buenas noches, pibas. Devolver al pelotero. Escucha, pido respeto entre los compañeros. El corazón de la señorita ha sido ganado por este cuerpo gentil. Muy bien, muy bien. No, 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 ponémelo a tiempo, popular, que yo te lo pido, por favor. Mi corazón le pertenece a Galeano, pero más...